Esta es la vieja de rosa Bailando en la loza En la loza Que loza hable Rosa, loza Pero esto es en loza Voy a subirlo a tomar Rosa, loza Rosa, loza Rosa, loza Rosa, loza A los Ramones cuando los que le dejaban chico y el que no se le dejaban Rosa, loza Rosa, loza Rosa, loza Rosa, loza Rosa, loza Rosa Rosa, loza Rosa 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 Rosa